Más moda en Simplemente Corrientes, colección de temporada de ETAM. Una colección otoño-invierno express fue lo que presentó ETAM en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca con el lindo pretexto de reunir a sus clientes y amigas para compartir tendencias y mimarlas con sorteos y cositas ricas para degustar. Una escenografía invernal le dio marco a esta presentación en la que se pudieron apreciar variedad de estilos, una constante de esta firma que con 85 años en su haber viste a la mujer clásica, actual y elegante. La temporada 2017 exhibe tres estilos bien definidos, chic looks con preeminencia de encajes, puntillas e insinuantes transparencias, la línea urbana con segmentos de colores, rayas y lunares, priorizando la silueta femenina pero con inspiración masculina y la bohemia con estampas búlgaras y florales de inspiración folk. La paleta de colores abarca los camel, bordo y azul, además de los clásicos negro, blanco, gris y crudo. Los géneros incluyen paños de excelente calidad, telas de abrigos, pigadas, gabardinas, bual, gazas y modal. Modelos y clientes de ETAM colaboraron con las pasadas de moda, siendo la responsabilidad del make-up de la gerente de la sucursal Teresita Medina y de Roxana Fernández, con el apoyo incondicional de sus excelentes vendedoras pendientes de cada detalle. Fue una tarde especial en la que se vio todo lo que se usa, siempre fiel a su premisa de un estilo para cada mujer. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!